Los estudiantes de Ingeniería expondrán sus trabajos de fin de curso en el Salón de las Américas. Nuestro proyecto es una posibilidad que le damos a los alumnos del último año de las carreras de Ingeniería de la Universidad para que muestren su trabajo de fin de carrera. Todas las carreras tienen una materia de proyecto final, con lo cual entonces aquí lo que están mostrando es lo que han hecho durante todo el año, que en definitiva es una síntesis de todo lo aprendido durante la carrera. Abrimos la posibilidad de que las escuelas técnicas se integren a la universidad, porque en definitiva van a ser nuestros futuros alumnos y queremos mostrarles qué hacen los alumnos de la universidad y a su vez que tengan la posibilidad de mostrar sus propios trabajos, que en muchos casos son muy interesantes y muy importantes porque tienen un alto grado de desarrollo y complejidad. Bueno, la idea que nosotros le transmitimos a los egresados, a los futuros ingenieros, es que transformen ese proyecto que tuvo su embrión acá en el Departamento de Ingeniería, lo transformen como un proyecto emprendedor y que de ahí, digamos, hagan todo un proceso de transformación y comercialización de beneficio para ellos. Bueno, venimos a presentar nuestro proyecto, que, bueno, fuimos seleccionados por la NASA, que a través de un concurso que se llama National App Challenge, donde eligen de 200 ciudades dos proyectos de cada una. Bueno, se dio justamente en la ciudad de Morón y, bueno, somos uno de los equipos ganadores con nuestra aplicación. La NASA lo que exigía es que solucionemos un problema del mundo, ¿no? Y, bueno, dentro de esos problemas graves que están ocurriendo en el mundo está el tema del crecimiento indiscriminado de las algas. Nosotros pensamos en una aplicación colaborativa en la que uno puede tomar una foto, colabora y aparte le genera un mapa, donde vos, por ejemplo, te vas de vacaciones y te dice, bueno, en esta playa detectaron medusas, detectaron algas. Entonces a vos te ayuda que cuando te vas de vacaciones consigas un lugar que esté copado para poder vacacionar y además vos contribuís a esta investigación. Hay muchos proyectos, sobre todo de orden social, que son muy interesantes. Yo los invito a que pasen y están los 22 están todos los proyectos para ver. Uno, por ejemplo, que está en la primera fila dentro de los proyectos es uno que propone rescatar, no rescatar, sino ayudar a un niño que, por ejemplo, se ha caído en un pozo para mantenerlo con oxígeno, darle alimentos y a su vez puede transmitirle quizás la voz de su madre para que lo tranquilice y para darle tiempo a los rescatistas a que puedan llegar hasta él y poder sacarlo vivo y en las mejores condiciones posibles. Y efectivamente, año tras año vamos mejorando, vamos aumentando la cantidad de participantes y cada vez invitamos a nuevos colegios de la zona para que justamente conozcan la universidad y a su vez entusiasmar a sus alumnos para que sean nuestros futuros estudiantes.